Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el Domingo de la Santísima Trinidad en el ciclo C. El texto será tomado del Evangelio según San Juan en el capítulo número 16. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Siempre lo hacemos y siempre debemos hacerlo. Como lo hemos dicho tantas veces, de lo que se trata es de leer estas palabras, meditarlas y transmitirlas con el mismo espíritu con que fueron dadas. Vamos a orar con las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a nuestro texto. Es el capítulo número 16 de San Juan. Los versículos del 12 al 15. Son solo cuatro versículos. Y tal vez una pregunta que no puede hacerse y es perfectamente válida, es la pregunta por, bueno, ¿qué tiene que ver este pasaje con la celebración litúrgica? Porque evidentemente se va a tratar de algo que tiene que ver con nuestra liturgia, que tiene que ver con la Trinidad. Pero bueno, hagamos la lectura, hagamos la lectura primero en español. El contexto es la conversación o discurso que tiene nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles después de la última cena. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Ese es el texto que tenemos para este Domingo de la Trinidad. Como hemos comentado en otras oportunidades, el vocabulario del Evangelio de Juan en general es más sencillo y la construcción sintáctica también es más sencilla de lo que solemos encontrar en otros evangelistas. Eti, un adverbio que significa todavía. Pola es el neutro plural, como decir muchas cosas. Polus quiere decir mucho. Polus, polé, polu. Polus es mucho en masculino, polé es mucha y polu es mucho en neutro. Pola es el neutro plural. Eti, pola, ejo, hymin, legein. Todavía muchas cosas. Tengo el verbo ejo. Tengo muchas cosas. Legein, en el infinitivo, nos está indicando el verbo decir, lego, decir. Entonces, tengo para deciros. O todavía tengo, dice aquí, mucho tengo todavía que deciros. Para decir a vosotros. Se refiere ahí a los apóstoles. Pero no podéis. Ese verbo dynaste es de la misma raíz, es de la misma raíz de dynamis, es el del poder. Pero no podéis. Bastatzen arti. La palabra arti, el adverbio arti, no presenta dificultad. Arti significa en este momento, significa ahora. Bastatzen, del verbo bastatzo. Bastatzo es cargara. Es lo que uno, lo que uno carga. Y por consiguiente, lo que dice Cristo es no podéis cargar ahora. No podéis cargar ahora. Esta palabra nos invita a una pequeña reflexión. En este sentido. ¿Qué es lo que impide que ellos puedan cargar con la palabra de Cristo? ¿Qué sería demasiado? ¿Qué sería demasiado? ¿O en qué sentido estaríamos hablando de una especie de carga excesiva? ¿Qué sería una carga excesiva para ellos? ¿Por qué estarían sobrecargados? La respuesta inmediata es que estas palabras las dice Cristo antes del escándalo de la cruz. Y las dice antes del prodigio de prodigios, que es la resurrección. Y las dice antes de la efusión del Espíritu. Podemos deducir de aquí, que nuestra capacidad para aceptar la palabra de Cristo, está relacionada con la cruz, la resurrección y la efusión del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Sin la cruz, muchas palabras se nos vuelven incomprensibles. Sin la resurrección, muchas palabras parecen insuficientes. Y sin el don del Espíritu, muchas palabras parecen incomprensibles. Hay que pasar, pues, por el camino de la cruz, la resurrección y Pentecostés para poder aceptar la palabra del Señor. La muerte de Cristo nos va a ensanchar la capacidad de entender. La resurrección de Cristo nos va a ensanchar la capacidad de entender. La ejusión del Espíritu nos va a ensanchar la capacidad de entender. Y, de nuevo, podemos preguntar, ¿por qué? Porque sin la muerte de Cristo, todo el mensaje del Evangelio queda limitado solo a las cosas de esta tierra. Observemos cómo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, los apóstoles le preguntan a Cristo, ya resucitado, ya muerto, con el terrible escándalo de la cruz, ya resucitado, con el increíble prodigio de la resurrección. Y, mira la pregunta que hacen ellos, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Claramente, la mente de ellos, su corazón, estaba atado, estaba fijo, fijo a esta tierra, a arreglar esta tierra. Sin ese conjunto, muerte en la cruz, resurrección gloriosa, efusión del Espíritu, sin ese camino, la tendencia del corazón humano es reducir el mensaje de Cristo a una especie de, arreglemos esta tierra, vamos a arreglar esta tierra, vamos a componer esta tierra. Y, en ese sentido, el mensaje de Cristo queda reducido a una propuesta humanista, una propuesta psicológica o una propuesta, como la llamaríamos también, una propuesta tal vez sociológica, política. Cuando se ensancha nuestro corazón con la cruz, cuando se ensancha nuestro corazón con la resurrección, y cuando se ensancha sobre todo con la defusión del Espíritu, nos damos cuenta que el camino de Cristo no es simplemente arreglar esta tierra, no es simplemente resolver esta tierra. Resolver esta tierra significa promoción humana, justicia para todos, ese tipo de cosas. La propuesta de Cristo va más allá. Y es que, efectivamente, la cruz va a hacer que nosotros nos veamos obligados a preguntarnos si realmente hemos entendido lo que significa el pecado. La gravedad del pecado, la profundidad de daño del pecado, de verdad la hemos entendido. La resurrección nos obliga a preguntarnos si de verdad hemos comprendido la grandeza de la resurrección. Si lo hemos entendido, la grandeza del poder, perdón, la grandeza del poder de Dios. O sea que la cruz nos muestra la gravedad del pecado, podríamos decir el poder del pecado. La resurrección nos muestra el poder de Dios. Y la difusión del espíritu nos da como esa sabiduría, como ese discernimiento, para ver en las realidades de este mundo una especie de prólogo, de preludio, de anticipación de lo que Dios quiere darnos. Entonces, volvemos a nuestro texto, pero ya nos damos cuenta para dónde va esto. Nos damos cuenta que este texto nos está mostrando la necesidad de la Pascua y de Pentecostés para recibir en plenitud la palabra de Cristo. Porque sin la Pascua, muerte y resurrección, y sin Pentecostés, necesariamente terminamos reduciendo el Evangelio a una propuesta de mejoramiento de la tierra. Mejoremos esta tierra. Y auténticamente hay personas que se quedan ahí. Mejoremos esta tierra. Y quieren medir el cristianismo solamente desde esa regla. Bueno, tengo muchas cosas para deciros, pero no podéis cargar con ellas ahora. Bastatse. Luego nos anuncia. Jotande elce ekeinos. Pero cuando elce, del verbo erhomai, pero cuando venga, ekeinos, cuando venga aquel, ekeinos, aquí lo traducen como él, cuando venga aquel, topneuma tesaleceias, topneuma, el espíritu tesaleceias, el espíritu de la verdad. Con toda razón nos llama espíritu de la verdad aquí. Porque es el espíritu que nos va a mostrar la verdad sobre la gravedad del pecado, la verdad sobre el poder de Dios y la misericordia infinita de Dios. Y nos va a mostrar también el poder, el inmenso poder que tiene ese espíritu en nosotros para mostrarnos el camino. Que eso es lo que sigue exactamente. Jotande elce ekeinos, topneum, tesaleceias. Jodegeese y jimás, ente aleceia pase. Aleceia significa la verdad. Jodegeo, jodegeo, es algo así como hacer el camino. Hacer el camino. Entonces es guiar por el camino. Jodos es camino. Entonces es guiar por el camino. Es el que cuando venga el espíritu de la verdad, os va a guiar por el camino. Guiar a vosotros, jimás, por el camino. Ente aleceia pase. En toda verdad. Dice aquí, os guiará hacia o hasta la verdad completa. Esa es, esa es una pregunta muy interesante que uno puede hacerse. Porque resulta que lo que encontramos, la construcción que encontramos aquí dice, ente aleceia. Es, el espíritu de la verdad, os guiará por el camino en toda verdad. Literalmente lo que dice es en toda verdad. Pero la traducción al español dice, hasta la verdad completa. Yo creo que es una pregunta que uno puede hacerse. Si realmente es una traducción apropiada decir hasta la verdad. En, en, en una traducción en inglés, dice, Jodegueso y jimás, ente aleceia, into the truth all. Into, de nuevo parece como, como hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. Estamos en el versículo 13. El versículo 13. Dice, y aquí dice, deduchet vos in omnem veritatem. Dice la traducción al latín, in omnem veritatem. Que es como decir, hacia toda verdad. No voy a, no voy a discutir eso, que ahí se dice eso. Hacia toda verdad. Eso no lo, no lo voy a discutir. O en toda verdad. Digamos que la traducción hacia toda verdad, que luego se transforma en hasta la verdad completa. Esa, esa, esa traducción se justifica en la medida en que, en que uno puede entender que si lo están guiando, pues lo están guiando hacia alguna parte, ¿no? A uno lo guían, pues lo guían hacia una parte, hacia algo. Ahí parece tener sentido, ¿cierto? Que diga, los van a guiar a ustedes hacia la verdad o hasta la verdad. Porque si uno lo guía, pues lo guían hacia algo. Pero la cosa no es tan sencilla. Porque yo me hago esta pregunta. Y no hay otro modo de entender entre aletheia pase. Observe una cosa. Aquí aparece, jodegesei, que tiene su raíz en jodos, que es el camino. Y Cristo, en el mismo evangelio de Juan, dice que él es el jodos, egoi mi, ¿cierto? El camino, je, jodos, el camino, es una palabra femenina en griego. Soy el camino, la verdad, je, aletheia, y la vida. Entonces, fíjate que aparece camino y verdad. Yo soy el camino y la verdad. Y aquí dice, os guiará por el camino en la verdad. Por eso, sí, es perfectamente respetable la traducción, os guiará hacia la verdad, o hacia toda verdad. Y también se puede entender, ya apartándonos un poquito, ya flexibilizando un poquito la traducción, se puede entender, os conducirá, o también os guiará hasta la verdad completa. Pero, ¿y por qué no? ¿Por qué no nos quedamos con aquello de que jodos, y aletheia, y tzohé, son palabras propias de Cristo? Son palabras que describen quién es Cristo. Entonces, mira cómo queda la traducción. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará por el camino en toda verdad. Entonces, os guiará por el camino y se convierte en, os guiará en Cristo. O sea, que es el Espíritu, según esta interpretación, es el Espíritu el que nos mantiene en Cristo, el que nos mantiene plenamente en Cristo. Es una interpretación muy interesante. Ugar lalesei afgeautu, y fíjate que lo que sigue tiene mucho sentido con esta traducción. Ugar lalesei, la leo, es hablar, pues no hablará afgeautu. Geautu es sí mismo. Entonces, afgeautu, que es como decir apou geautu, afgeautu es desde sí mismo. Aljosa, apusei lalesei, sino que como escuche, hablará. Kaitaer homena anangueleifimina. Entonces, ¿por qué el Espíritu nos guía por el camino en toda verdad? Porque el Espíritu no es original. El Espíritu no pretende ser original, sino que el Espíritu recibe de Cristo, ¿cierto? josa, acusei, las cosas que escuche, acusei, acuo, es escuchar, las cosas que escuche, hablará. La dinámica aquí es una dinámica de recibir y dar. Se recibe, acuo, se da, la leo. josa, acusei lalesei, josa, acusei lalesei, ¿qué es? Como escuche, hablará. Entonces, el Espíritu nos va a mantener en toda la verdad de Cristo. Ese parece que es el sentido más propio de este versículo. El Espíritu nos va a mantener en toda la verdad de Cristo porque el Espíritu mismo recibe y da. El Espíritu recibe de Cristo y da. Esta especie de agregado al mensaje yo creo que es muy interesante. Esta son las cosas que están por venir del verbo erjomai, por supuesto. Y lo venidero, anangueleifne. Anangelo significa anunciar, significa declarar. Entonces, a ver, este Espíritu, ese Espíritu de verdad, ese Espíritu de fidelidad que transmite que nos mantiene en conexión con el Cristo vivo. El Espíritu no habla por su cuenta. Así como vamos a ver en otro versículo que Cristo tampoco habla por su cuenta. La acción de la Trinidad corresponde al ser de la Trinidad. O como dicen los teólogos, la Trinidad económica, es decir, la manera como se muestra la Trinidad en la historia, eso es Trinidad económica, o economía, providencia, gobierno de la casa, la manera como se muestra la Trinidad en la historia, es la misma manera como se muestra como es Dios, como es la Trinidad en sí misma, la Trinidad inmanente. entonces aquí tenemos al Espíritu que recibe de Cristo y que así nos da a nosotros y nos mantiene en la verdad de Cristo. Porque es que cuando se dice os guiará hasta la verdad completa, que es una interpretación válida, lo digo por última vez, da la impresión de que nosotros estamos como en una especie de verdad incompleta y yo creo que ese no es el sentido, es que él nos mantiene en toda la verdad de Cristo, en toda la verdad del que es camino. ¿Y cómo se debe entender aquello de pues mira, Cristo, ya resucitado, Señor de la historia, está por encima de la condición temporal? De manera que este Cristo que según el Evangelio de Mateo capítulo 28 dice he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Este Cristo que en el capítulo primero del Apocalipsis dice yo soy el que era, el que es y dice joerjómenos, aquí se dice taerjómena, joerjómenos, el venidero, él es el venidero, él es el el que está por venir. Entonces, el taerjómena se puede entender desde el Señorío Universal de Cristo o el taerjómena se puede entender desde el hecho de que Cristo mismo viene. O sea, que es el Espíritu el que nos mantiene en el anuncio permanente del Cristo que viene. Es un versículo riquísimo. Ekeínos, es decir, él, el Espíritu, Ekeínos eme doxase, el Espíritu doxase, el verbo para decir la gloria, doxa es la gloria, el Espíritu me dará gloria, dice aquí, el Espíritu me dará gloria. Ya comentábamos en otro texto la importancia del término gloria en la en la oración de Jesucristo cuando él dice, por ejemplo, que padre glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. La gloria, para decirlo brevemente, es la manifestación de quién es Dios dentro de la historia humana. es la manifestación en este escenario, en esta realidad nuestra, en esta realidad de nuestra historia, la manifestación de quién es Dios. Según eso, ¿cómo debemos entender que el Espíritu Santo le dará la gloria a Cristo? Parece que debemos entenderlo en términos de que en la medida en que el Espíritu nos mantiene en la verdad de Cristo, porque el Espíritu mismo no es original, no saca de sí mismo, sino que transmite de lo que es Cristo. En esa medida, nosotros, óyeme esto, nosotros somos y seremos la gloria de Cristo. Hay expresiones muy semejantes en San Pablo. Nosotros somos la gloria de Cristo y en la medida en que el Espíritu opera en nosotros, obra en nosotros, esa gloria se manifiesta al mundo. Ekeinos eme doxasei, él me dará la gloria. Joti, ¿por qué? Ectuemu lemsetai, porque recibirá, lemsetai es futuro del verbo lambano que es recibir. Antes decía, acúo la leo, escucho y hablo, el Espíritu escucha y habla, escuchar es recibir, hablar es dar. Ectuemu lemsetai, porque recibirá de mí. Kai anangelei de mí. Entonces, si observas las parejas, ¿no? Acúo la leo, ¿cierto? Esa es una y la otra es lambano anangello, recibo y proclamo, escucho y hablo, recibo y proclamo, aplicado al Espíritu. Acusei la lezei, escuchará, hablará. Luego, lemsetai anangelei. Entonces, lemsetai recibirá, anangelei dará. este recibir y dar, este comunicar, es el misterio mismo de la Trinidad. Es el misterio mismo de la Trinidad. Y mira cómo se sella en el último versículo de este pasaje tan breve, pero tan sumamente bello. panta, josaejei, jopater, emaestin. Panta, todas las cosas, las cuales tiene jopater, todas las cosas que tiene el Padre, emaestin. ¿Ves? Lo del Padre es de Cristo. Lo del Padre es de Cristo. Lo que tiene el Padre, Cristo lo recibe. Lo que tiene Cristo, el Espíritu lo recibe. Lo que tiene el Espíritu, lo recibimos los que somos de Cristo. Y así le damos la gloria a Cristo y así permanecemos unidos al amor del Padre. Hay un movimiento trinitario precioso que va desde el Padre, fuente de la Trinidad, hasta nosotros. Hay un pasaje muy importante en el capítulo número 12, capítulo número 12, versículo 49 de San Juan. Mira, en ese pasaje nos dice Cristo, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces hay que tomar este versículo Juan 12, 49 para complementarlo con lo que estamos diciendo de Juan 16, 14 y 15. Cristo mismo tampoco es original. Cristo no saca de sí mismo. Cristo no saca de sí mismo y Cristo no busca su propia gloria, sino que Cristo recibe del Padre y le da la gloria al Padre. El Espíritu recibe de Cristo y le da la gloria a Cristo. El cristiano recibe del Espíritu y le da la gloria al Espíritu y en el Espíritu le da la gloria a Cristo y le da la gloria al Padre. Este es el movimiento trinitario precioso que aparece en este pasaje. Pero veamos ya cómo termina el pasaje en el versículo quince que sólo lo hemos leído parcialmente. Dice todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto he dicho que por esto dije que por eso he dicho recibirá de lo mío y anunciará a vosotros. Una consecuencia muy bella de esto es ver lo que ya destacábamos como en esta tierra la manera como se ha desplegado el misterio trinitario lo que los teólogos llaman trinidad económica nos conduce a la trinidad inmanente al ser mismo de Dios. Pero hay otra aplicación que es muy hermosa y que me permito también compartir aquí y es que cada vez que nosotros evangelizamos se está repitiendo el misterio trinitario es decir cuando nosotros compartimos con otra persona la palabra y esa persona recibe y se convierte y luego transmite ahí está la huella trinitaria y luego esa persona comparte a otro y ese otro recibe y convertido por el amor de Dios da el paso y entonces transmite a otros escucho y hablo recibo y proclamo en cada acto de amor en cada acto de caridad y en cada acto de evangelización se cumple se realiza el misterio de la trinidad hoy más que nunca hay que decirlo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no 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 no